¡Hola! Hola, ¿qué tal? Otra vez tenemos aquí un invitado especial en nuestra conversación de hoy, conversaciones de política para ciudadanos, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es un muy distinguido académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, un reconocido jurista, un estudioso del derecho que obtuvo su doctorado en la Universidad de Turín. Ha estado como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en el Instituto es actualmente el director. Tiene una extensa obra en materia de temas del derecho, y a diferencia de muchos juristas, Pedro es uno de los que no se detiene en la letra del derecho y entra a considerar la dinámica del proceso del derecho en muchos de sus aspectos. También él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente secretario de la Academia Mexicana de Ciencias. Así es que, Pedro, muy bienvenido a este programa, tu programa, y gracias por haber aceptado la invitación. Directamente en materia. Tú has publicado extensamente, y a mí me llaman la atención, dos textos, por la afinidad, también con los temas que yo trato y con los problemas que actualmente encontramos en la esfera pública. Uno de ellos es la democracia constitucional, una radiografía teórica publicado por el Fondo de Cultura Económica en México hace ya algunos años, y otro en el que aplicó su teoría de la Constitución y los problemas de la democracia América Latina, un libro que se llama Política y Derecho, Derechos y Garantías, cinco ensayos latinoamericanos. Yo quisiera empezar esta conversación tocando algunos temas que tú abordas en estos textos y que de alguna manera, por lo menos yo encuentro interrelacionados de manera muy interesante. La primera cuestión es que tú abordas la complejísima relación que existe entre la Constitución y la democracia, entre las constituciones y la democracia. Decía Hayek que las constituciones, y aunque lo haya dicho a Hayek, no por eso deja de ser verdad, ahora que Hayek es tan pituperado, como por cierto, pues hay muchos otros autores mucho más políticamente correctos que a veces hacen aserciones erróneas, que no por ser tan buenos ellos dejan de ser afirmaciones erróneas. Pero esta frase a mí me llama mucho la atención y encierra una profunda verdad. Las constituciones son las reglas que hace Pedro cuando está sobrio para contenerse cuando está ebrio. Y perdón que use Pedro, pero es lo que dice Hayek. Hayek dijo Pedro, Peter. Entonces, o Peter, según en alemán o en inglés, pero ciertamente estableció esa definición, que también es una definición que se parece mucho a la metáfora que se ha usado mucho en las ciencias sociales respecto de las normas de todo tipo, que son un poco como las ataduras de Ulises al mástil para evitar el canto, el embrujo del canto de las sirenas. Yo creo que aquí hay un problema y un tema muy, muy importante en la actualidad, porque en el libro, en el primero que yo mencioné, la democracia constitucional, una radiografía teórica, tú estudias la dialéctica que existe entre constitución y democracia, que por cierto es muy compleja y no la podemos abordar en su totalidad, nos llevaría horas o días, pero hay un punto central en donde por una parte tenemos la constitución y la necesidad de ajustarnos a las normas que establecen, pero por otro lado tenemos los procesos democráticos que van modificando también el derecho constitucional en muchos aspectos. Y me da la impresión, no quiero yo hablar por ti, pero me da la impresión de que en tu texto terminas tú hacia el final poniendo el énfasis en la necesidad de darle apertura a la democracia para la evolución de las propias constituciones. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves este problema? Corrígeme, por cierto, si no estoy en lo correcto en la interpretación, pero ¿cómo ves el balance hoy en día a la luz de las tendencias políticas contemporáneas? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y sí, como bien dices, es de complejo abordaje. Es decir, la democracia para funcionar requiere de reglas y esas reglas, pues normalmente están, digamos, establecidas en normas jurídicas, en muchos casos normas jurídicas constitucionales. Y en ese sentido la democracia misma es norma, digamos, o es un conjunto de normas, es un conjunto de normas. Pero detrás del ideal democrático, pues lo que palpita es la idea de que la sociedad, el pueblo, la ciudadanía, para ser más preciso en el concepto, puede ir adoptando las decisiones por las que se dará gobierno a sí mismo. Y esas decisiones, en principio, en un ideal muy puro de la democracia, no tendría límites. Entonces, de manera directa, donde se puede y si no de manera representativa, donde la realidad lo exige, la sociedad, la ciudadanía podría ir adoptando las reglas sin ningún tipo de límite en cuanto a su contenido y en esa medida la democracia supondría que una sociedad podría darse las reglas que mejor le parezcan en cualquier momento histórico. Y sin embargo las constituciones pretenden algo distinto. Las constituciones pretenden darle cause y orden al juego democrático, pero al mismo tiempo limitarlo. Limitar las decisiones precisamente de la ciudadanía de manera directa o a través de sus representantes. Y las constituciones, de hecho, excluyen algunas materias de la decisión democrática, las hacen no disponibles para la decisión democrática, de manera muy destacada, por ejemplo, las restricciones a los derechos humanos de las personas. Las constituciones salvaguardan un conjunto de bienes valiosos, bienes jurídicos valiosos, y las blindan de las decisiones y de los humores de la democracia. Esa es la idea incluso que hace mucho eco de la metáfora de Hayek, que es precisamente eso. Un pueblo adopta una constitución en la que delimita qué es legítimo decidir y qué no es legítimo decidir hacia el futuro. Y aunque la sociedad se va a ir transformando porque se van a ir renovando las generaciones, las generaciones del presente no pueden, digamos, desatender los límites que les impusieron en su momento las generaciones constituyentes. Y eso genera una tensión inevitable, porque además hay una variable, Francisco, que a veces se pierde de vista, que es para garantizar que la democracia, los representantes, la ciudadanía, no vulneren y trascienda los límites constitucionales, hay unos agentes de garantía que se llaman jueces constitucionales. Claro. Los guardianes de la constitución. Y esos guardianes de la constitución están ahí para corregirle la plana a los representantes de la democracia cuando adoptan decisiones que transgreden o que vulneran o que se extralimitan del marco constitucional. Y eso genera una tensión inevitable, una tensión al interior de las democracias. Porque si el clamor democrático lo que pide es que la ciudadanía se dé cualquier regla que le parezca mejor a sí misma, la exigencia de la constitución dice que eso no es posible y que para eso estarán los guardianes de la constitución que intervendrán para corregirle la plana al legislador democrático e incluso para invalidar sus decisiones y expulsarlas del ordenamiento, lo cual pues es sumamente, digamos, fuerte, digamos, como idea, ¿no? Claro. Ahora bien, hemos visto en muchas circunstancias históricas como algunos episodios de desarrollo exacerbado de la voluntad popular de movimientos de masas que desbordan los marcos constitucionales y acaban por arrasarlos. Desde luego entiendo que hay ciertos límites y son situaciones que pueden llegar a ser inevitables en un momento dado, pero en una circunstancia ordinaria donde estamos en una situación de paz, ¿qué deberían contener las constituciones que hoy no tengan para justamente afirmar estos límites constitucionales al ejercicio democrático y al mismo tiempo permitir que evolucione el bienestar colectivo? Que la voluntad de los ciudadanos no quede restringida, porque con frecuencia vemos que algunas veces al invocar el constitucionalismo lo que se hace es afirmar ciertas prohibiciones para que se impida transformar ciertas reglas o ciertas estructuras. Y aquí creo que hay un tema de fondo, no solo de carácter procedimental, sino también de tipo ético, de tipo valorativo. ¿Qué está primero, la igualdad o la mayoría? ¿Dónde está el balance? ¿Cómo lo encontrarías tú hoy en las constituciones? ¿Qué les hace falta a nuestras constituciones en ese sentido? Bueno, ahí, primero diría una cuestión sobre el marco genérico que dices. En efecto, las constituciones, por su propia, digamos, concepción, son documentos que en principio sirven para conservar un estado de cosas, ¿sí? Para mantener un estado, para ordenar un estado de cosas, encauzarlo hacia adelante, pero dentro del marco precisamente constitucional. Y en ese sentido tienden a ser documentos en principio conservadores. De hecho, buscamos que las constituciones sean más difíciles de modificar que las leyes ordinarias. A eso le llamamos rigidez constitucional y agravamos los mecanismos de reforma constitucional para que sea más difícil lograr las mayorías políticas que cambien el texto de las constituciones. Sin embargo, las constituciones también contemplan algunas fórmulas para su posible reforma. Algunas son más rígidas que otras. Hay constituciones muy difíciles de modificar y hay constituciones que, en cambio, como la nuestra, de hecho, se reforman con mucha frecuencia y se reforman de una manera además a veces muy desmesurada, digamos. Yo creo que el equilibrio puede encontrarse en una formulación que permite una constitución que sí contemple una cláusula de reforma, pero que sea una cláusula de reforma rígida, pero cuyo contenido constitucional, sobre todo en materia de derechos, tenga una redacción que permita interpretaciones constitucionales, Francisco, y que a través de estas interpretaciones a cargo de los jueces vaya evolucionando el contenido constitucional. Esto que estoy diciendo es muy el modelo constitucional de los Estados Unidos, por ejemplo. Este texto constitucional ha sido enmendado muy poco, pero a partir de las enmiendas en las que se incorporaron los derechos humanos, el famoso Bill of Rights, lo que han hecho los jueces es actualizar el contenido de la Constitución a través de interpretaciones que abrevan del texto constitucional, pero que miran a la realidad cambiante, y en ese sentido el texto constitucional se mantiene firme, pero se actualiza. Yo creo que ese arreglo, desde un punto de vista teórico, es el mejor arreglo constitucional que podríamos tener, porque da estabilidad a la Constitución, pero de todos modos, al mismo tiempo, permite que se vaya modificando conforme las exigencias de los tiempos históricos lo van demandando. Sin embargo, esto también podría admitir regresiones. Hemos visto recientemente, en el caso de los Estados Unidos que tú mencionas, hace precisamente solo algunos días, la Suprema Corte de Justicia, o más bien trascendió desde la Suprema Corte de Justicia la intención de modificar las leyes y las regulaciones respecto del derecho, de los derechos reproductivos de las mujeres, es decir, dar marcha atrás a las posibilidades del aborto voluntario. Y en ese sentido, tendríamos que admitir que en el juego democrático y de la dialéctica con la Constitución, pueden existir esos vaivenes, dependiendo también del humor de los tiempos. Pero, ¿podemos encontrar entonces un equilibrio? Yo digo que al final, pero no sé qué piensas tú, desde luego están los jueces constitucionales, pero al final también está el equilibrio político entre las fuerzas en pugna, entre las fuerzas en negociación, porque de ahí pueden surgir interpretaciones muy diferentes en materia constitucional. No es lo mismo tener jueces con una cierta inclinación para la lectura constitucional que con otra lectura constitucional, con otra inspiración. No, a ver, tienes toda la razón y ahí nos llevas, nos colocas, digamos, en un mirador que debemos de reconocer incluso los constitucionalistas, que es que en la decisión jurisdiccional mediante la cual se interpretan las normas constitucionales, existe muchas veces una decisión política y esa decisión política en ocasiones acompaña a los humores populares, ¿no? Está en sintonía con las mayorías políticas, hablando desde el punto de vista de la sociedad democrática, y en algunas cosas las contradice. O sea, en algunas otras ocasiones la decisión política a cargo de una corte constitucional puede ser contramayoritaria, incluso en algunos casos debe ser contramayoritaria, en aras de la garantía de algunos derechos fundamentales. En el caso que coloca sobre la mesa es muy interesante porque sabemos bien que en el caso de los Estados Unidos de América y muchos más, pero en ese muy concreto, la Suprema Corte de ese país suele reflejar las mayorías políticas que también juegan en sede democrática y que por lo mismo a quién, a qué presidente y a qué congreso le corresponde nominar un juez, puede ir también perfilando el tipo de sesgo ideológico que tendrá la corte en algunos casos como este que había enseñado. Y sobre el particular yo diría que si nos movemos del terreno de los estados y nos colocamos en el terreno del derecho internacional de los derechos humanos, decisiones como esta no deberían de ser posibles. ¿Por qué? Porque existen principios jurídicos internacionales que son el de progresividad y no regresividad, que lo que supone es que cuando existió ya una ampliación, en este caso para la garantía de los derechos de las mujeres, no son válidas las decisiones que son regresivas. Claro, acá el punto es que Estados Unidos la decisión la ha adoptado, la adopta, su Corte Suprema y además Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Exactamente. Pero en otro país, por ejemplo, si en México se adoptara una decisión, incluso, sería interesante verlo, pero incluso jurisdiccional, porque ya ha pasado en otros países, que echara para atrás la despenalización del aborto en el estado de Guerrero que se acaba de aprobar la semana pasada simultáneamente a los Estados Unidos, pues podrían acudirse a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana podría ordenar al Estado mexicano invalidar esa decisión por vulnerar el principio de progresividad. Exactamente, correcto. Y esto nos lleva a un tema muy amplio, pero que podríamos abordar en otra ocasión, del sistema de nombramiento del Poder Judicial, del sistema de nominación de los jueces. Yo recuerdo que la Constitución original de 1917 tenía un mecanismo para nombrar a los ministros de la Suprema Corte que estaba en manos del Congreso y que provenía originalmente las propuestas para ministros de las legislaturas de los estados de la República. Y después esto se modificó y se centralizó copiando un poco el modelo americano. Pero había como muchos más actores interviniendo en la nominación de los jueces. No sé si sobre esto quieras hacer un comentario. Es marginal en parte porque no podemos abordar este tema de manera amplia, pero lo dejo a tu criterio. No, a ver, me parece que es bien, bien relevante lo que señalas, porque de los mecanismos de designación de los jueces constitucionales vamos a poder, digamos, encontrar los mejores instrumentos para conseguir los mejores perfiles desde un punto de vista técnico. Las personas, digamos, con la trayectoria probada, de probidad óptima, y también en la medida de lo posible neutralizar los variables políticos a los que hacíamos referencia. Es decir, los mecanismos de designación de los jueces de última instancia, de los jueces constitucionales, no son baladí a la hora de, digamos, de construir el andamiaje institucional de un Estado constitucional y democrático. En algunos países, por ejemplo, en Bolivia, desde su constitución, digamos, del 2009, si no me equivoco, estableció un mecanismo de elección popular de los jueces constitucionales que ha resultado desastroso. Así es. Porque el perfil de las personas que llegan a una corte constitucional, pues requiere una formación y requiere una comprensión de los fenómenos constitucionales que no puede, digamos, tenerla una persona que no ha pasado, digamos, por las facultades de derecho y por otros ámbitos de formación, porque un buen juez constitucional también tiene que ser un buen filósofo. Y entonces, una buena filósofa, una buena jueza. Y en ese sentido, pues los mecanismos que te van permitiendo perfilar a las personas idóneas se vuelven muy relevantes a la hora de integrar una corte constitucional. Claro, claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente y casi último tema que nos ocupa hoy, que es ya con referencia mayor a América Latina. En tu libro, Política y Derecho, Derechos y Garantías, sobre los cinco ensayos latinoamericanos, tú describes muy bien algo que para mí es importante, porque yo lo he abordado también en trabajos, discusiones y en la docencia, el tema de las tendencias de nuestros países latinoamericanos cuando vivimos en democracia y estamos pasando por una época que ya, pues ya van más o menos 40 años que tenemos democracia en casi todos los países de América Latina de manera generalizada, cosa que no se dio de la misma forma en el pasado en diferentes momentos en que había mucha asincronía en la presencia real de regímenes políticos democráticos en la mayor parte de los países, con todos los bemoles que esto tiene. Sin embargo, tenemos la tendencia de terminar, o en democracias muy, para decirlo de alguna manera, oligarquizadas, oligárquicas, o en democracias que nos conducen, cuando son masivas, al populismo porque no se pudo arreglar, digamos, el otro vicio, el vicio oligárquico. Y cuando el vicio populista nos lleva a los extremos, suele regresar el vicio oligárquico, suponiendo que nos mantengamos en los esquemas de un Estado constitucional y no llegue la bota militar a romper el orden constitucional como ocurrió, por desgracia, ha ocurrido en muchos países de América Latina a lo largo de nuestra historia. Entonces, tenemos aquí como una frontera en donde la democracia parece toparse con cosas que no puede resolver en los términos de su propia constitucionalidad, asumiendo, por ejemplo, la totalidad de los derechos. La, 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 porque al final de cuentas, ciertamente cuando Pedro está sobrio y se da las reglas, se da también las reglas de aquello a lo que tiene derecho y lo quiere ofrecer razonablemente, no solamente aquello que puede hacer cuando ha perdido la razón, enloquece y empieza a disparar a mansalva. Entonces, ¿qué nos pasa aquí, Pedro? ¿Qué ves tú en este panorama latinoamericano nuestro? Yo creo, Francisco, que lo que debemos hacer quienes nos dedicamos a los estudios políticos y constitucionales es aprender cada vez más de las lecciones de la economía. ¿Qué quiero decir? Yo creo que el problema es que nuestros diseños institucionales de las transiciones democráticas, nuestros momentos de lucidez histórica en las que hemos aspirado a democracias constitucionales, con equilibrios de poderes, con controles de constitucionalidad, con catálogos de derechos humanos, en fin, diseños institucionales propios de una sociedad moderna y decente, nos topamos con una realidad social profundamente desigual, con oligarquías reales existentes, dominantes, y con millones de personas depauperadas y excluidas. Y esa desigualdad estructural en el ámbito de lo social, que en buena medida responde a patrones y modelos de gestión económica, condiciona la viabilidad de los arreglos democráticos. Porque, como bien decías, en algunas ocasiones y circunstancias, esas élites logran apropiarse de los circuitos de decisión, y entonces siguen tomando decisiones que perpetúan sus privilegios, y en otras ocasiones, otras fuerzas políticas de base mucho más popular, pues se saltan las trancas de los límites constitucionales en área de otro tipo de reivindicaciones, que rompen y que desbordan el marco institucional que se ha imaginado, y empiezan a neutralizar el funcionamiento de los jueces, empiezan a saltarse las trancas de los controles, empiezan a convertir a los poderes legislativos en espacios plebiscitarios, simplemente, digamos, de aprobación de las decisiones de liderazgo en turno. Y creo que el problema no está en el diseño, ni en la idea. El problema está en la estructura social objetiva en la que tenemos que operar esos diseños institucionales. Por eso, recuerdo que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hace ya más de una década, ha sido una pregunta muy atinada, muy pertinente, y que hoy vemos que era muy acertada, que decía, ¿cuánta pobreza y desigualdad van a soportar las democracias constitucionales de la tercera ola de la democratización en América Latina? Yo creo que la pregunta sigue estando sobre la mesa, porque lamentablemente, además de pobreza y de desigualdad, hemos, digamos, no hemos parado, lo hemos incrementado. Exactamente. Y hemos reducido el crecimiento, por desgracia, también. Aquí hay entonces un problema que va más allá, mucho más allá del tema estrictamente político y constitucional, y que lleva a la decisión colectiva de asumir, resolver estas desigualdades y resolver estas situaciones de pauperización, que a grandes países como Brasil y México, por ejemplo, les resultan abrumadores, y desde luego a los demás países de América Latina, con raras excepciones, en donde la desigualdad es menor, como Chile, Uruguay o Costa Rica. Pero, y me lleva esto a la última pregunta, ¿ves en el horizonte un proyecto político, democrático, capaz de enfrentar estos retos con el objeto de generar un paso adelante que nos lleve al desarrollo por vía de la democracia? Que nos lleve a la solución de la desigualdad y la pobreza, y en ese sentido hablo de desarrollo, no de crecimiento, sino de integración y desarrollo socioeconómico. Mira, en verdad creo que me llevas, me conduces a la senda muy difícil de lidiar entre el optimismo, digamos, y retomar los valores y las ideas y los principios que están detrás del modelo democrático, y sostener con fervor y convicción que esa es la única ruta a través de la cual podremos nosotros ir enderezando el rumbo de nuestras sociedades, o el mirar la realidad y con desencanto, preocupación y pesimismo, decir que en este momento, lamentablemente, no queda claro en el horizonte en dónde está esa fuerza, digamos, convocante a transformar a las sociedades en clave incluyente, emancipatoria, equitativa, a través de las instituciones democráticas. Pero tengo para mí, Francisco, que aunque no exista ese modelo en la realidad, digamos, palpable, hemos visto la erosión de las democracias, de hecho, toda la literatura que ahora se ha publicado de cómo mueren las democracias, cómo caen, etcétera, pues nos regresa al punto de que el sustrato económico, la exclusión, el enojo, el hartazgo de la corrupción, que tiene que ver también con esa dimensión económica de privilegio de pauperante, pues sigue condicionando la viabilidad del ideal democrático. Pero yo creo, Francisco, que tenemos que hacer un alto en el camino, darnos cuenta que lo social es primero y lo social en clave de ciudadanía de derechos, no en clave de clientelas, digamos, políticas. Y por ahí me parece que es a donde tenemos que retomar el discurso. Yo creo que es un momento, Francisco, y con esto concluiría esta... En fin, yo creo que es un momento en el que lo que nos tenemos que preguntar es qué deberíamos de pensar que no estamos pensando. Es decir, cómo pensamos fuera de la caja, cómo ya sobre los múltiples diagnósticos que conocemos de las crisis que están enfrentando las democracias, qué es lo que tenemos que pensar para reencauzar nuestra convivencia colectiva en manera pacífica, incluyente, emancipatoria e igualitaria. Y creo que vamos a regresar al expediente democrático como medio para lograrlo, pero creo que nos lo debemos tomar muy en serio. Y aquí el problema ya no es el medio, sino la seriedad de compromiso con el objetivo social. Yo coincido completamente contigo y yo diría más vale temprano que tarde, porque tarde puede ser después de haber pasado por esta aparentemente imparable tercera ola de la autocratización que está llevando cada vez a más países a perder sus capacidades democráticas en aras de gobiernos en teoría mucho más capaces de resolver problemas, pero que en realidad no lo son. Pues no me queda más sino darte las gracias enormemente por tu generosidad para tener esta conversación y decirte que aquí está tu programa y espero que esta sea la primera de una serie de conversaciones que sostengamos en el futuro. Yo espero lo mismo, Francisco. Gracias a ti y enhorabuena y felicidades por esta iniciativa que me parece estupenda. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.